En este mes de junio, el municipio del Sauce celebra sus fiestas patronales en honor a su patrono, San Antonio de Padua, las cuales inician este viernes desde junio. Vamos a iniciar el día 10, día viernes, con presencia de una chanchona aquí en el parque, desde las 6, 7 de la noche hasta 12 o 1 de la mañana. Y ya ese es el 10, el 11, la celebración ya inicia formalmente, donde va a haber disco, grupo, el 12 igual, y cerramos el 13 con un carnaval donde va a estar la banda, la primera, con una disco aquí en el parque. Así que es una invitación a todos. Y también el jaripeo que iniciamos el día 11, 12 y 13, terminamos el 13. Y mencionarles que esto todo es totalmente gratis, aquí no van a pagar nada. Así que es una invitación que venga, que solo consigan ahí para la gaseosa, y lo demás nosotros aquí lo ponemos. El día lunes también tenemos actividad dirigida a los niños, donde van a ver que van a rentar piñatas, payasos, y también va a haber un grupo animando en el kiosco aquí del parque central. Las fiestas en el sauce ya marcan referencia y son muy esperadas. Ya están ubicados también los puestos de feria, para que la población viva al máximo, dichos festejos patronales. Sí, se han vendido bastante, se han vendido bastante gente con negocios, y pues esta gente son los que hacen la feria, la presencia de ellos pues es importante para la celebración de la feria. Totalmente, tenemos un torneo que hoy ya tenemos el primer finalista, la final va a ser el día domingo. El día de hoy juega el club deportivo El Sauce con Virola, Cantón Cacerío Virola, que es un equipo que ha mejorado enormemente. Hoy es la semifinal, hoy se define el finalista, el segundo finalista, y el domingo pues vamos a tener la gran final a las 3 de la tarde en el estadio nacional de acá del sauce. Todo está listo ya, aquí con la PNC. Decirles que el ambiente está bonito, ¿verdad? Y que vengan, que aquí el patrón San Antonio de Palo pues les da la bienvenida a todos los sauceños, y los que no son sauceños, toda la gente de Anamoros, Poloros, Lili, que vienen a esta feria. Decirles que vengan, y a los que les guste el jaripeo, pues viene una buena empresa, ¿verdad? Que es la empresa Díez, de Lolo Tique, donde maneja, anda ganado muy bravo. Y que es lo que aquí le gusta al sauce, que el ganado sea bravo, ¿verdad? No tanto otras actividades, sino que el ganado sea bravo. Así que una invitación, y nuevamente decirles que el jaripeo y la fiesta son totalmente gratis. Así que los esperamos, y primero Dios pues que nos hagan un buen tiempo para que disfrutemos lo que es toda la feria. El 13 de junio es el tremendo fiestón con la banda La Primera y una disco móvil para finalizar esta fiesta patronales. Todo está coordinado para que cada uno de los eventos se desarrollen de la mejor manera. Para Noti9, informó Roger Baires. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.